Aquí ya estamos viendo, ya es el proceso final. Exactamente, ya le vamos a dar el terminado que es macetearlo, darle punto, poner la parte de atrás, forrarlo, coserlo a máquina, recortarlo, ponerle broches y dejarlo listo para que lo use la persona. Aquí lo forran... Aquí se le pone otra piel igual a esta, se forra por acá y se cose con la máquina. Hay cuenta que se pone esto aquí, se forra, se cose, pero antes de eso tenemos que darle una maceteada con una parte de madera de mezquite para poder aplanar lo que queda áspero. ¿Es agua? Es agua, es agua natural. ¿Para qué? Para que se aplaste bien, como la pita absorbe el agua, se aplasta bien, no se aplasta. Entonces se vuelve al revés y se le da, se pega con la maceta. Después de esto, ya después de que se le dio el maceteado, sigue el crecimiento de darle punto. Si se fija, ya aquí quedó parejito y acá todo está áspero y aquí está parejo. Entonces el siguiente trabajo es realzar de vuelta el bordado con un que se llama punto y con un pedazo de madera. Se sienta uno y se le va dando uno donde no está bordado, en el hueco. Se pone el punto, se le da golpe por golpe. O sea, además, después de todo el proceso que hicieron, tienen que realzar el dibujo. Exactamente. Sí, hay que darle realce porque se aplasta cuando lo macetea uno con la madera. Sí. O sea, hay que volver a resaltar el dibujo. ¿Y eso es en todo el dibujo? En todo el dibujo. ¿Y aproximadamente cuánto se tarda en eso? En eso se tarda uno de tres a cuatro horas y darle punto a un cinto de esta calidad. Hay cintos más sencillos que una hora, hora y media. Dependiendo igual de lo complicado que está el dibujo. Esto se llama punto. ¡Corre! Si se fijan, ya aquí ya quedó realzado. O sea, la baqueta ya se hundió. La piel sí ya se hundió y la pita sobresalió. Ya después de esto, les digo, se sigue el procedimiento de forrarlo, coserlo, recortarlo, dejarlo listo ya para que se lo pongan. Un febito. ¿Y ustedes ya se encargan de ponerle remaches y hebillas? Aquí se hace todo el procedimiento. Se le pone broche, se recorta y ya es listo para ponerlo. ¿Aproximadamente cuánto dura un cinturón de estos? Con la persona que lo use, dependiendo del uso que le dé, pero por lo regular, de treinta a cuarenta años, son muy distintos que todas las personas traen. ¿De treinta a cuarenta años? De treinta a cuarenta años. O sea, ¿vale la pena su precio? Claro. Como les digo, dependiendo del uso, claro, si lo meten al agua y los traen para donde quieran, lo rápido se va a acabar. ¿La piel y el cuero se maltratan? Se maltratan, pero de todos modos, mínimo diez años de vida, aunque lo traigan en el agua, en el sol. Mínimo diez años. Mínimo diez años. Nos estaban platicando ahorita que no saben quién trajo esta tradición. No, creo supuestamente los españoles, pero en sí en realidad no saben de dónde viene esto. Aquí muchas personas ya mayores de edad nos platican que aquí renació pues de un español que vino a Coloclán. Gracias. 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 Gracias.